Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la llegada de mil elementos más del ejército mexicano a Guerrero, con la finalidad de reforzar los operativos de seguridad en la tierra caliente del Estado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó haber compartido información de inteligencia con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y la defendió como necesaria para intensificar el combate internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó mantener la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. La medida se debe a que las condiciones ambientales son desfavorables para la dispersión de contaminantes precursores del ozono. En el marco de la Convención de Aseguradores, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mitcuribreña, aseguró que el mercado de deuda mexicano es uno de los más profundos y líquidos del mundo, es seguro y está bien regulado. Jorge Hernández y Raúl López son las novedades en la lista de 32 jugadores que dio a conocer el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, para los partidos amistosos frente a Croacia e Irlanda, del 27 de mayo al 1 de junio. El escritor Juan Villoro pidió celebrar el centenario del natalicio del escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan Rulfo a través de la lectura y la interpretación de su obra. Las cenizas de Mario Moreno y Vanova serán depositadas en el Panteón Español, donde también descansan los restos mortales de su padre, Mario Moreno Cantinflas. Notimex, comunicación global.